Hoy a las 7 de la noche se llevará a cabo la sesión solemne por los 203 años de independencia de Guayaquil en el malecón Simón Bolívar. Bernarda Ceballos se encuentra en el lugar y nos comenta qué autoridades asistirán y cómo avanzan los preparativos. Bernarda, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal Liz? Muy buenas tardes. Cuando ya son 13 horas con 4 minutos, nosotros les comentamos que entre las autoridades que asistirán esta noche a la sesión solemne constan el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, como también el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, los concejales municipales y demás funcionarios del cabildo porteño. Recordemos que el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hizo una invitación a los aspirantes a la presidencia de la República. Estamos hablando de Daniel Novoa, como también el aspirante por el correísmo, Luisa González. El candidato Daniel Novoa se pronunció mediante el siguiente comunicado. Si producción, por favor, me ayuda a compartirlo y dijo que realmente no asistirá. Mediante este comunicado aseguró que ya tenía programadas varias actividades de la campaña electoral y por lo tanto se le complica asistir a esta sesión solemne por los 203 años de independencia de Guayaquil. Mientras que la candidata Luisa González aseguró que así asistirá a este evento. Para esta noche se tiene previsto la entrega formal del decreto ejecutivo a través del cual el gobierno nacional dispone el traspaso de la titularidad de administración del área de recreación nacional Los Amanes o también conocido como Parque Samanes al municipio de Guayaquil. Y también en esta sesión solemne que iniciará a partir de las 19 horas se realizará la condecoración de cinco personalidades de la ciudad con la presea Jaime Nebot Saadi. En este momento como podemos observar en la tarde cuando ya en pantalla, perdón, cuando ya son 13 horas con seis minutos podemos apreciar como trabajadores municipales ya listan los preparativos para las sesiones solemnes de esta noche. Las sillas de los invitados y también las pantallas se encuentran listas. La Policía Nacional es importante destacar que también se encuentra resguardando los alrededores de la avenida Malecone. Es importante también mencionar que para la tarde se cerrarán las siguientes arterias de Luis Urdaneta, Junín y Pedro Carbo. Además de Colón, esto a partir de las 4 de la tarde. Así que estén atentos. Únicamente serán peatonales. Nosotros estaremos atentos entonces cómo se desarrolla este evento en la noche. Regresamos a estudio. Muy buenas tardes. Liza, estamos contigo. Gracias, Bernarda, por ese informe. Y desde muy temprano en la mañana se han realizado varios eventos por las fiestas octubrinas. Nos vamos a enlazar con Ricardo Alcibar. Él está desde la Expo Feria Ganadera 2023 para que nos dé todas las novedades. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Nos encontramos justamente en la Feria Ganadera 2023. Esto en el kilómetro 5.5 de la vía Durán-Yahuachi. Aquí ya está en el último día de este evento que tuvo como eje central al sector ganadero. Aquí se han expuesto diversas empresas, además de establecimientos de comida para deleitar a las familias justamente por las fiestas octubrinas. Hoy, el lunes, el 9 de octubre, se realizaron varios eventos para celebrar a la Perla del Pacífico. Por ello, les hemos preparado un reportaje. Veamos. Este lunes, desde muy temprano, iniciaron las actividades por los 203 años de independencia de la Perla del Pacífico. La agenda arrancó desde las 5 de la mañana con el evento de la Aurora Gloriosa, que se realizó en el Palacio Municipal. Aquí participó la Banda de Guerra de la Armada del Ecuador, junto a miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos, que iluminaron con sus antorchas a los asistentes, entre ellos directivos municipales, concejales y el alcalde Aquiles Álvarez, que presidió este evento por primera vez desde que asumió el cargo. De esta ciudad emana, 203 años después, el espíritu de libertad que irradia a Ecuador y el continente entero. Desde 1820 y para siempre. Luego, a las 8 de la mañana, el vicepresidente Alfredo Borrero, junto al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamayín, llegaron hasta el Parque Centenario para hacer entrega de un arreglo floral hasta el Monumento de los Héroes de la Independencia. Acto seguido, cerca de las 9 de la mañana, el alcalde Aquiles Álvarez ingresó a este espacio junto a la vicealcaldesa Blanca López, la reina de Guayaquil, Sabina González, y una comitiva de servidores municipales, para realizar la unción cívica y la entrega de ofrenda floral. Y finalmente, hoy es el último día de la Expoferia Ganadera 2023, que realizará su clausura con la gran final del rodeo vaquero, luego de cuatro días de evento que se realiza en el kilómetro 5.5 de la vía Durán-Yahuachi. Como lo veíamos en el reportaje, hoy es el último día de la Expoferia Ganadera 2023, que se realiza en la ciudad de Durán a propósito de las fiestas octubrinas. A mis espaldas vemos algunos ejemplares que ya están a punto de concursar en estos eventos que se realizan en la Expoferia Ganadera. Y ahora, invitamos a toda la familia de disfrutar del último día de feriado, este lunes 9 de octubre, por la celebración de un año más de independencia de la Perla del Pacífico. Hasta aquí la información. Regresamos al estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias por ese reporte también desde la Feria Ganadera. Y continúan las actividades también para celebrar a Guayaquil. También la prefectura y el municipio realizan ferias de emprendimiento que reciben a los ciudadanos, esto en el Parque Samanes. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Alex Vargas para que nos cuente cómo está el ambiente a esta hora en ese lugar. Hola, Alex. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Ya estamos en el Parque Samanes, en la famosa Feria de Emprendimiento y así mismo la que está organizada por parte de la Prefectura del Guayas, la Feria Ciudadana, donde sabemos también desde lo que tiene que ver con artesanía, ropa, zapatos, relojes, de todo encuentran acá en el Parque Samanes. No solamente la Feria Ciudadana, que es por parte de la Alcaldía de Guayaquil, sino también la de la Prefectura, que es la de emprendimiento. Son 900 comerciantes, emprendedores, por supuesto que se les ha dado la oportunidad para de esta manera ofrecer sus productos. Por ejemplo, en lo que tenga que ver con la gastronomía, ¿quién más puede venir aquí al stand de Doña... ¿Cómo está, mi amiga? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¿Cómo se la conoce usted? Conocida como Carmen Quintero, en Tito, la coqueta del bollo. La coqueta del bollo, muy bien, miren ustedes, además de esto también tenemos otro tipo de comida. Por acá lo que vemos también, también hay bollo, ya ha disfrutado de la comida. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Excelente, me parece una muy buena opción aquí por las fiestas de Guayaquil. ¡Qué bueno! Que vengan entonces a la Feria de Emprendimiento. Son 900 comerciantes en la que el municipio de Guayaquil, el Cabildo, les ha dado la oportunidad por los 203 años de independencia. Por supuesto, las familias tienen una oportunidad para disfrutarlo lo grande. Aquí no solamente la parte donde es artesanía, ropa, zapatos, sino también a disgustar de lo que tiene que ver con la gastronomía. Es lo que podemos dar a conocer acá desde el Parque Samanés. Gracias, Alex, también por ese reporte desde el Parque Samanés, norte de Guayaquil. Y entre el Cerro del Carmen y Puerto Santana, en Guayaquil, se logra apreciar cómo ha cambiado el panorama de casas coloridas y de construcción mixta a edificios con arquitectura vanguardista. Este contraste hace que la ciudad se convierta en una atracción para turistas locales y extranjeros. Guayaquil, moderna y tradicional. Ciudad de los contrastes, en donde el Cerro del Carmen, característico barrio de la urbe, se une con los edificios vanguardistas de Puerto Santana. Un ejemplo del desarrollo urbanístico de la ciudad. Si nos adentramos en el Cerro del Carmen, podemos observar cómo vive el guayaquileño. En estas viviendas coloridas que atraen a locales y extranjeros, se aprecia a familias trabajadoras que a diario bajan por las escalinatas del cerro en busca de un sustento. Mientras que por las tardes, menores y adultos se alistan para el famoso peloteo en una cancha improvisada en medio de la calle. Pero eso sí, con el respectivo toque guayaquileño. Y aquí en el Cerro del Carmen habitan un aproximado de 10.000 ciudadanos. Pero hablar de este cerro también es hablar del Cerro Santa Ana, en donde realmente se originó Guayaquil, por allá en 1547. No arriba en el cerro, sino en las partes cercanas a la ría. Posteriormente se fue poblando el cerro, por el lado de las escalinatas del Cerro Santa Ana y por supuesto el Cerro del Carmen. Se trata de un solo cerro, pero como son dos pináculos, fue identificado como dos cerros distintos. El Cerro Santa Ana y el Cerro del Carmen. Aquí en el Cerro del Carmen aún se puede observar parte de la historia. Y nos referimos a estos antiguos depósitos de agua que a partir de 1905 fueron utilizados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para combatir los incendios de la ciudad. A un costado del cerro mencionado surge el contraste de la tradición con la modernidad. Edificios, complejos inmobiliarios y restaurantes al pie del río es lo que caracteriza al Guayaquil de la actualidad, pero como todo punto de la ciudad, tiene su historia. Lo que actualmente es Puerto Santana. En las últimas décadas del siglo XX existía una instalación muy grande que era la cervecería nacional. Pero en la época de la colonia aquí funcionaron los astilleros reales. Actualmente este es un sector donde se funden en un solo paisaje la historia, la arquitectura vanguardista y la naturaleza. Mientras que la brisa fresca del río recorre este punto considerado uno de los contrastes de Guayaquil. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se reacomoda y la llamada Liga Azul vinculada al correísmo pierde fuerza con la destitución de Allenbert Vera. El organismo se enfrenta al reto de transparentar los procesos de selección de autoridades en curso y organizar los pendientes en medio de los escándalos que enfrenta. Hoy, que asumo la presidencia del organismo... A pocas horas de confirmarse la destitución de Allenbert Vera, la consejera de Participación Ciudadana Nicole Bonifaz no tardó en autoasumir la presidencia del organismo y con ello la sobreentendida reorganización del quinto poder, que podría tener nueva mayoría. Bonifaz ya se publicita como tal en redes. La ahora presidenta del Consejo de la Gente, Nicole Bonifaz, se refirió a la Comisión Ciudadana de Selección en el proceso para la designación de la primera autoridad. Y es que los integrantes de la llamada Liga Azul, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Joana Verde Soto se quedaron sin su máximo representante, Allen Berbera, destituido por la Corte Constitucional por desacato. No obstante, el voto salvado del juez Enrique Herrería deja claro que todos debieron irse. En su voto, Herrería reconoce que las acciones de estas personas son sumamente graves y socavan la institucionalidad y existencia misma del Estado de Derecho. Por tanto, no podían pasar desapercibidas y peor ser recompensadas, permitiendo su permanencia en los cargos que ejercen. Lo cierto es que la Liga Azul se queda con tres y llega al Consejo Juan Esteban Guarderas, el suplente y piedra en el zapato de los azules. Eso quiere decir que los suplentes vamos a tener que asumir nuestros roles. Quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado. Yo me debo a ustedes. En medio del remesón para la Liga Azul, Allen Berbera publicó una dura despedida con ataque a los jueces constitucionales que lo dejaron sin funciones. Insiste en hablar de miserias del trujillato, herederos dignos del trujillicidio. Dice que no es un tema jurídico, sino político y los trata de malhechores que se tomaron el Estado. Y por ahora este Consejo tiene varios pendientes. Puertas adentro deben definir quién asume la presidencia o si se mantiene la autodesignación de Bonifaz. Este organismo también tiene en carpeta la designación del Contralor General del Estado, la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Lo primero será, sin duda, transparentar el polémico concurso para Contralor, que tiene gran cantidad de detractores. Un testigo del asesinato de Fernando Villavicencio narró los preparativos del crimen y entregó información sobre el dinero ofrecido por los autores intelectuales, según la Fiscalía. Ante las reacciones que se han producido, el Movimiento Revolución Ciudadana se pronunció en un comunicado. Antes de que exista un pronunciamiento oficial, ya las redes sociales estaban inundadas de afirmaciones y señalamientos en torno a las investigaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía General del Estado se abrió paso entre los comentarios con este comunicado, en el que, asegurando que la etapa de instrucción fiscal ha terminado, durante la mañana y tarde del domingo se receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, quien bajo juramento, entre otras cosas, narró los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales. Además, señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen. Con este y otros elementos recabados, la entidad iniciará la investigación para determinar a los autores intelectuales del delito. En este contexto, dos horas después, el Movimiento Revolución Ciudadana emitió su comunicado asegurando que en las últimas horas varios actores políticos han difundido una supuesta declaración de un testigo protegido dentro del caso del asesinato a Fernando Villavicencio y que en dicha declaración supuestamente se acusa al gobierno de Rafael Correa. Se refieren, entre otros, a los señalamientos que hicieron en redes sociales Cristian Zurita y Verónica Zaraus, viuda de Villavicencio, quienes apuntan directamente al correísmo de estar detrás del asesinato. El movimiento político mostró su rechazo enérgico a cualquier tipo de acusación malintencionada que carentes de pruebas y fundamentos pretenden atentar deliberadamente contra la democracia a días de las elecciones presidenciales, apunta este comunicado. Esto ocurre en medio de centenares de reacciones que tienen lugar en redes sociales tras el asesinato de siete procesados por este crimen que se encontraban en prisión, hechos que se investigan en paralelo y que provocaron cambios en el frente de seguridad del gobierno. Estamos a tres días de que inicia el silencio electoral y los candidatos presidenciales intensifican su recorrido por varios sectores del país promoviendo sus propuestas. Daniel Novoa y Luisa González hoy cumplirán agenda en Guayaquil. El tiempo corre para Luisa González y Daniel Novoa, los presidenciables que se enfrentan por ocupar el sillón presidencial. Este fin de semana ambos candidatos intensificaron sus actividades electorales, pues están apenas tres días de que la campaña finalice. El domingo Luisa González estuvo en Santo Domingo de los Sáchilas, donde tuvo un encuentro con miembros de las juntas parroquiales y luego estuvo en un gabinete con las autoridades de la Revolución Ciudadana. Montuvios, indígenas, afros, cholos, mestizos, pero las necesidades son las mismas. El domingo González inició sus actividades en Guayaquil, con una caravana que fue desde El Empalme, Balsar, Palestina y Santa Lucía. Luego en un almuerzo y conversatorio se reunió con sus simpatizantes en Novol. En La Tacunga y Ambato dio declaraciones a la prensa y finalmente en Rehobamba tuvo un encuentro ciudadano denominado Por el Bien de Todos. Mientras tanto, este lunes 9 de octubre González mantendrá su agenda en Guayaquil, iniciando a las 15 horas con un encuentro con la población afroecuatoriana en el Coliseo River Oeste y a las 19 horas será parte de la sesión solemne por los 203 años de independencia de Guayaquil. Por su parte, Daniel Novoa estuvo el sábado en Guayaquil, donde estuvo en un encuentro con la ciudadanía. En Quevedo realizó una caravana denominada por Un Nuevo Ecuador, además realizó un bingo en el Guasmo Sur y cerró sus actividades en la provincia de Guayas con una caravana que recorrió el Distrito 1. Nosotros no hemos venido acá para darle impunidad a la gente que se robó miles de millones de dólares. Mientras que este lunes también en Guayaquil Novoa ha dado entrevistas a medios de comunicación. A las 15 horas planea un evento en Cristo del Consuelo, a las 16 un gran bingo en la cooperativa Juan Montalvo y finalmente a las 17 horas 30 realizará una caravana. Estas actividades se realizan en el marco de sus últimos días de campaña, pues desde el 12 de octubre inicia el silencio electoral, que durará hasta el día de las elecciones, el 15 de octubre. Estamos de regreso con más información. Los pequeños camaroneros pedernales piden atención del gobierno, pues las inclemencias del tiempo, la inseguridad y la falta de créditos dicen que los tienen quebrados. Esta actividad es de las principales en este cantón de Manaví. Pedernales vive del camarón. Es de las principales fuentes de ingreso de este cantón Manaví. Sin embargo, desde la pandemia hasta este momento, quienes se dedican a esta actividad le están pasando mal. Te vende desde un dólar hasta un dólar cincuenta un camarón de 30 gramos. Y ese camarón, hacerlo cuesta un dólar sesenta. Estamos perdiendo diez, quince, veinte centavos por cada libra que producimos. A esto se suma que han existido aguajes que han destruido al menos 150 piscinas de la zona, perdiendo hectáreas de estas camaroneras antes de que empiece incluso el fenómeno de El Niño, que dicen será catastrófico. Yo he estado en los dos niños anteriores, el del 82 y el del 97. En la parte más alta de la camaronera, en el muro más alto, el agua daba aquí al pecho. Entonces, el rato que hay El Niño se va a pasar por encima de todos. Vamos a perder todo. Ellos son pequeños camaroneros y acceder a algún crédito también es complicado, más aún cuando no han podido recibir la titularización de sus camaroneras. Pero no es lo único. La inseguridad también les ha afectado. Si estamos pecando, faenando nuestro camarón, recogiendo nuestra producción, en el momento menos pensado llegan 10, 20 personas, mínimo. Llevaron el camarón ya recogido en sus muros, ¿no? Y esto lo están viviendo todos los camaroneros, gran cantidad de camaroneros. Hay algunos casos que han asaltado, está violado, matado. Y por esa razón tienen varios pedidos al gobierno nacional. Atención, pero sobre todo, cumplimiento de promesas. Nos ofrecieron que iban a titularizar las camaroneras, que nos iban a dar seguridad, que iban a tratar de conseguir todos los tratados de libre comercio para que nuestro camarón pueda venderse al mejor precio en el exterior. Las familias que dependen de este sector para mantenerse económicamente están preocupados y consideran que si esto termina, no tienen otra fuente de ingresos. Por eso, el llamado es urgente. El calendario de compra y entrega de equipos para la policía ha sufrido varios retrasos. La adquisición de chalecos y uniformes se concretará entre finales de este año e inicios del próximo, según el ministro del Interior, Juan Zapata. La construcción de unidades de policía es también un tema pendiente. Los tropiezos no han sido pocos, lo reconoce el ministro del Interior. Adjudicatarios fallidos han complicado que se concrete la adquisición de chalecos y uniformes para la policía. Ambos temas se resuelven por separado. En el caso de la adquisición de chalecos, se adjudicó el contrato de 28 millones de dólares al segundo proveedor calificado. Se esperan entregas parciales. A finales de este mes nos generan ya las primeras entregas parciales, que son más de 10.000 chalecos. En mediados de noviembre nos darán la segunda entrega y la tercera entrega final, hasta completar los 50.800 chalecos, nos darán la segunda semana de diciembre. Mientras que la adquisición de uniformes para la policía, un contrato de 26,5 millones de dólares, tomará un poco más de tiempo, confirma Zapata. Luego de que el adjudicatario no presentó las garantías y el proceso regresó a cero. Y por lo tanto, en los próximos días se estará subiendo un nuevo proceso con la finalidad de que el dinero que está destinado para los uniformes, que se van a hacer tres kits para cada funcionario policial, pues vaya en los plazos determinados, podamos pagar en este año y obviamente ya las entregas se pueden hacer, ojalá a fin de año y los primeros meses. La construcción de unidades de policía, otro de los pendientes. Este noticiero reveló que el contrato para la construcción de 100 UPCs y 6 UVC, que cuenta con financiamiento desde 2019, aún no se ejecuta. En su momento, Zapata aseguró que había problemas legales de por medio, pero aseguró que ya se ha encontrado una salida. Empezamos con 12 UPCs y una UVC, y esperamos que en la primera semana de diciembre ya las podamos entregar y el resto de esta gran planificación ya estarían en el 2024. Estas primeras unidades serán construidas en Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, provincias particularmente azotadas por el crimen. Y al celebrar a Guayaquil, también celebramos a sus personajes, que nos han hecho amar aún más a nuestra ciudad. Nos referimos en este caso a Lender Torres, quien desde el 2011 realiza recorridos turísticos en el Cementerio Patrimonial de Guayaquil. El Cementerio Patrimonial de Guayaquil es uno de sus lugares favoritos. Desde el año 2011 hasta la fecha, Lender Torres realiza recorridos turísticos en este icónico espacio de Guayaquil, del cual no se puede dejar de hablar en estos 203 años de independencia de la ciudad. En el Cementerio Patrimonial de Guayaquil está la esencia mismo de la historia guayaquileña, el ADN del guayaquileño. Y en este mes de octubre, junto a las fiestas de independencia, el Cementerio Patrimonial cumple 20 años de haber sido declarado Patrimonio Cultural del Ecuador. Hicimos junto a Lender una parte del denominado recorrido de los próceres. En la puerta 3, casi al inicial, un sarcófago de piedra de granito de Emilio Estrada, presidente que fue de nuestra República del Ecuador, en el cual se nota una pequeña lápida con su rostro de mármol también. Estamos justo al finalizar lo que es muy conocido como la Avenida de las Palmeras, en la puerta 3, donde se encuentra todo el homenaje al segundo presidente del Ecuador, primer presidente con nacionalidad ecuatoriana. Estoy hablando de don Vicente Rocafort. El Cementerio Patrimonial no solo guarda la memoria de personajes históricos para Guayaquil y para el país, también guarda la esencia del guayaquileño, que ha demostrado ser siempre generoso. Tenemos la tumba de Lorenzo Ponce, este doctor que dio su vida para justamente ayudar a las personas con problemas mentales. Eso es el que se preocupa, el que quiere, el que da la buena herencia. Hay una tumba que dice, para mi gran madrina y tía. Entonces, cuánto bien de estas personas han hecho que la gente se ha esmerado por tenerles tumbas hermosas. Ese es el espíritu del guayaquileño, que hoy festeja a su ciudad su aniversario de independencia. Y celebrar a Guayaquil en estos 203 años de independencia nos lleva a tener un feriado y es por eso que Salinas y Montañita son los balnearios más visitados en la provincia de Santa Elena durante estos días de descanso. Tras este hecho, la seguridad se ha reforzado para garantizar una buena estadía a los viajeros. Mili Pico nos tiene todos los detalles. Hola, Mili. Hola, Mili. Amigos en Estudios, amigos televidentes, buenas tardes. Y sí, la provincia de Santa Elena ha registrado un alto flujo de ingreso de turistas en lo que va desde fin de semana. Según datos proporcionados por la CTE, son cerca de 53 mil vehículos los que habrían ingresado a esta provincia durante este feriado. También conocemos, según la Cámara de Turismo, que se ha ocupado el 50% de la capacidad hotelera de esta provincia. Les hemos preparado un reportaje. Salinas ha sido el destino de miles de turistas para disfrutar en este feriado. Su clima, su gente y sus playas hacen de este rincón el más opcionado para compartir junto a familia y amigos. Estoy visitando la provincia de Santa Elena, en especial Salinas, que es un lugar turístico que siempre me ha gustado. Me gusta mucho el clima y el clima de Salinas es lo máximo para cualquier turista que quiera venir a pasear. Entre los balnearios más visitados estuvieron Ayangue, Montañita y Vallenita. Los emprendedores optaron por potenciar sus marcas mediante ferias en estos días de azueto, a fin de dinamizar la economía local. Muy contentos porque hemos tenido bastante afluencia de turistas que han visitado este balneario. La diversión nocturna también es uno de los atractivos en estos balnearios. Por otro lado, los GATS parroquiales promovieron el turismo comunitario, los operativos de control de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito. Se mantuvieron presentes durante estos días con un contingente de 458 policías, 408 agentes de tránsito y 93 militares. Trabajo que se hace de manera efectiva para tener buenos resultados, la tranquilidad de la ciudadanía, más que nada a la gente que viene de otro lado un fin de semana a disfrutar de la playa, disfrutar de la gastronomía. El retorno de visitantes a sus hogares se empezó a evidenciar con mayor afluencia desde el mediodía de este lunes, el 9 de octubre. En materia de seguridad, la Gobernación de Santa Elena ha encabezado operativos conjuntamente con Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito a fin de precautelar la seguridad e integridad de cada uno de los ciudadanos quienes han optado y escogido a esta provincia como destino turístico durante estos días de azueto. Nos seguimos en Estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Mili. Muchísimas gracias por ese informe. Y ahora en nuestro segmento de Economía vamos a hablar sobre las finanzas familiares. Economía para todos. Hagamos un poco de memoria, queridos amigos, de lo que han sido los últimos segmentos de este programa dedicados a la educación financiera. Recordemos que arrancamos con la existencia misma de un presupuesto y repetimos varias veces que lo más importante de un presupuesto es tenerlo. Y que mientras más detallado y más sincero sea un presupuesto familiar, más fácil será trabajar sobre él. Sobre todo si tenemos claros cuáles son los ingresos fijos y los ingresos variables. Cuáles son los egresos fijos y los egresos variables. Cuáles son los gastos necesarios y los innecesarios. Porque solo teniendo claro el detalle de nuestros ingresos y nuestros egresos, podremos trabajar sobre ellos para luego plantearnos metas. Y las metas son las cosas que queremos lograr y que lograremos manejando el presupuesto. Y luego de plantearnos correctamente una meta, habrá que implementarla, controlarla y evaluarla, que son las fases de cualquier proyecto serio en este mundo. Muchas gracias. Economía para todos. En lo que va del año, en Ecuador se han realizado 475 trasplantes de órganos y el INDOT aspira a superar los 600 para terminar el 2023. El director ejecutivo nos cuenta cuántas personas están en lista de espera en la lista única nacional. El director del INDOT, Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y Células, refiere que Ecuador es un país donde sí hay esperanza de recibir un órgano trasplantado. Aquí son 5,3 donantes por millón los que logran hacer realidad historias de vida. Así nos lo explica Mauricio Spinelli. En poco tiempo se logró un aumento importantísimo, con historias hermosas como por ejemplo una mamá que durante el parto hizo su último esfuerzo y su corazoncito entró en una insuficiencia. Hubo un donante que cuadró con su tipo de sangre, con su tipo de inmunidad, se hizo el trasplante y hace unas dos, tres semanas le entregaron ya a su bebé. En 10 años en Ecuador ha habido 7,600 trasplantes y solo en el año 2022 fueron 600 los trasplantes realizados. Esperamos durante el año 2023 alcanzar un 20 a 30% más que el año pasado. Eso significa llegar a 700 trasplantes. En pandemia estos cayeron casi a cero, pero hoy se está recuperando y hay posibilidades para las más de 2,000 personas que están en espera en la lista única nacional. Ellos en promedio tienen que esperar cuatro años, a veces es mucho más. Otras veces décadas para lograr un trasplante, muchos no llegan. Uno de los órganos que más se requiere son las córneas. Para este la lista de espera es de 1,000 personas, pero también hay espera para trasplante renal de corazón y muchos más órganos. Entre las historias resalta la de Fátima Morales, una joven con trasplante de riñón que hoy es triatronista y que acude a eventos deportivos desde que se benefició en 2013 de un trasplante. Así nos lo cuenta. Después de tú ser beneficiario de un trasplante es realmente como yo lo llamo un volver a vivir. Ella recibió su órgano de un donante cadavérico y hoy para ella es su ángel. Me considero bendecida al poder tal vez cumplir los sueños que a él se le quedaron tal vez por ciertos motivos. Algo que le preocupa al director del INDOT es el descenso del porcentaje de donantes. Mucha gente dice no. En media 65% de los ecuatorianos dice sí a la donación. En provincias de la Costa y de la Amazonía apenas 45-50%. Recuerden, un donante puede salvar hasta 7 vidas y donar más de 30 tejidos. Con eso, amigos, ya estamos despidiendo esta emisión informativa, agradeciéndoles por su compañía, diciendo viva Guayaquil en estos 203 años de independencia.